Bueno, acá estamos con el amigo Maxi, creo. Estamos pasando una persona en el cráneo. Uno de los primeros acoges en la cabeza de Camila. Solo para valientes. Bien tatu, bien con filetes y decoradas. Nada, ¿se me está aguantando nomás hoy? Sí. Manso, manso. Y hemos planeado para casi la convención de la plata completada en la nuca. No, no, no lo hemos realizado, pero estamos haciendo un trabajo para presentar un gran tirado. Mostrame el maori. Ah, ahí tenés un... Es lo bueno. Maori, tradi, tradi, tradi. ¿Ese lo hiciste vos también, María? Sí, ese es un maori, es un tribal maori. Este entra en el género más del tradicional, que es un dibujo sencillo, simple, en filetes. Entonces, le vamos a meter negro, grises y blancos nada más. Y por ahí algún detalle rojona dentro del drama es tradicional. Ah, ¿no? Es un dibujo muy sencillo. Another Harmonix Production. Agradecimientos... 1 Agradecimientos a un... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!